Déjame grabar las motos para que vean, ay perdón, que no traigo jalando nada, vienen de arriba, las motos vienen de arriba, me piden placa de circulación, no están circulando las motos, las motos vienen de arriba, la PICOP es para eso, no excede el límite de carga porque es la... Híjole, nuevamente elementos de Michoacán están dando de qué hablar, debido a la forma en que interpretan ellos el reglamento de tránsito de Morelia, esta vez le tocó a una persona que trasladaba en la parte trasera de su camioneta un par de motocicletas, Esta simple acción llamó la atención de los agentes de policía y le realizaron la parada, terminan multándolo ya que según ellos estaba yendo en contra del artículo 125 de la ley de tránsito de la región, dicho artículo menciona lo siguiente Como podemos ver, dice claramente arrastre, entiéndase como acción de arrastrar cosas que se llevan así de una parte a otra En ningún momento las motocicletas estaban siendo arrastradas, estaban siendo transportadas, aquí ya es cuestión de percepción de cada quien, pero la buena noticia es que el juez cívico que le tocó el caso en cuestión, desestimó dicha multa y le dio la razón al conductor ¿Qué está pasando con los elementos de Morelia? Echele gana mis polis, porque cosas como estas los están dejando muy mal entre la sociedad, aquí las imágenes Los vehículos de servicio particular público remolque por medio de cuerdas, grúas u otros medios técnicamente inapropiados a los vehículos descompuestos Desconozco y sus motos no sirvan y por eso las traiga de esa manera, mas sin embargo no es lo correcto, podemos ocasionar un incidente, ¿sale? Incidente no porque los picos son para cargar pensamientos Y el reglamento de tránsito y el vialidad no se especifica, la sucia que no los traiga caminando, todo vehículo tiene que traer una placa No porque estos no circulan, no vienen circulando, tiene que traer una placa cuando tenga que circular Escúchame, ¿su vehículo también está saliendo fuera de lo que le indica su fabricante? No, porque es extensión de la propiedad también, la tapa abierta Usted dice que es su extensión de su propiedad, ahí se lo dice al juez y a ver a quién es al que le van a cobrar, si a usted o a mí me la van a cancelar sin ningún problema No, yo no trato de retrato, nomás estoy diciendo que ese artículo, la ley es muy... Por eso le digo, permítame su licencia y su tarjeta de circulación, así como yo le digo Déjame grabar las motos para que vean, ay perdón, que vean que no traigo jalando nada Vienen de arriba, las motos vienen de arriba, me piden placa de circulación No están circulando las motos, las motos vienen de arriba La pick up es para eso, no excede el límite de carga porque la tapa abierta es extensión de mi propiedad Entonces creo que no procede Es la patrulla PM030 Y la ley es muy clara, la ley dice que no puedo remolcar ni jalar con cadena ni nada de eso Yo no tengo remolcando, vuelvo a estar aquí, no tengo remolcando nada Me está grabando el oficial también Creo que no es válido porque es un funcionario público, pero no pasa nada, no tenemos nada que ocultar Simplemente estoy haciendo uso de mis derechos porque la ley es muy clara El artículo 125 habla de remolcar y jalar un vehículo descompuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!